Bueno, Ministra, obviamente un mendocino que nos hizo conocidos en el mundo. En minutos se abren las puertas para que comience el velorio. Lo que quiere decir a los mendocinos, estamos en vivo. Aquí estamos con enorme tristeza, como nos ha pasado a todos los mendocinos y mendocinas, y también a los argentinos y a Latinoamérica llora a este ícono del rock, que para nosotros se ha convertido en leyenda. Lo despedimos con profundo respeto, agradecimiento, y sobre todo llevamos su música en nuestro corazón eternamente. Para Mendoza, y así lo entendió el gobierno provincial, hemos dispuesto que hoy este lugar, que es un ícono también de la cultura, sea el lugar donde todos van a tener disponible para hacer su despedida. Así que a partir de ahora está la familia, vamos a cuidar a la familia, para que ellos que están llegando a algunos de otros lugares puedan despedirse y después habilitar las puertas para que en orden podamos cada uno despedirnos de él, que es un grande, y les repito, estamos muy tristes de este momento, pero también agradecidos porque nos ha dejado su música, ya es una historia, y como ustedes también han vivido todo un momento de los enanitos, toda su trayectoria, todo lo que ha hecho por nosotros. Él viene de una gran gira y con proyectos. El hijo nos decía, se fue en paz porque él ha estado trabajando hasta el último segundo y dando lo mejor de sí. ¿Entonces entonces más o menos se van a abrir las puertas para el resto de la gente? Sí, yo calculo que en una media hora, 40 minutos. Reciente que llegaba Viviana, ¿no? Y bueno, alcanzaba usted a saludarla, la vimos muy triste obviamente. Estábamos esperándolos porque dispusimos todo en la madrugada para que fuera en orden, hemos arreglado con la Municipalidad de Capital para que colaboren con el tránsito y que sea ordenado y que todos tengan su momento. Va a estar de 9 a 17 horas, o sea, estará aproximadamente a las 10, hasta las 17. No hay acompañamiento porque después de aquí lo trasladan para la cremación, así que es hasta las 17 horas. Y les agradezco a todos que estén acá. En realidad, invitamos a todos los que quieran venir porque esto es un espacio público, abierto para el público y le debemos un gran respeto y despedida. ¿Viene el gobernador? Sí, va a venir el gobernador. ¿A alrededor de las 13? Al mediodía me comentó que iba a acercarse, así que lo vamos a esperar. Bueno, en lo personal, por su edad, ¿habrá bailado en el secundario? ¿Habrá escuchado los temas como nos pasó a nosotros? ¿Cuántos millones de temas que después decían? Mirá, este también es de los Enanitos Verdes. Le tiene que haber pasado eso, me imagino. Sí, ayer realmente tenía toda la música junta. No me acordaba cuál era, si era Luz de Día. Me parece que es Luz de Día mi tema, pero también es Lamento Boliviano. No, o sea, todos hemos bailado y tarareamos un tema siempre de ello. Está en nuestra sangre, por eso les decía, está en el alma de Mendoza. ¿El gesto de la bandera mediada está también ministra aquí, en la Casa de Gobierno? Sí, así es. Vamos a acompañar en todos los lugares que podamos mostrarle respeto y acompañamiento. Ayer, durante la noche, no sé si lo vieron, proyectamos un mapping con fotos que nos compartieron fotógrafos mendocinos y estuvo hasta las 2 de la mañana proyectándose imágenes de él. Ministra, ¿usted cree que se le dio el reconocimiento que se merecía aquí en la provincia? Porque muchos hablan de eso, de cómo ha conmocionado a nivel, sobre todo latinoamericano y también en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted al respecto? Creo que sí, que ha tenido, que tiene y lo que tendrá por delante su historia, lo que nos ha dejado. Ha sido de gran impacto a nivel provincial, nacional e internacional. Tenemos llamados de la provincia de periodistas de Brasil, de México. México estuvieron muchísimo tiempo en la última gira. Ellos han tenido 42 recitales. El hijo comentaba, vino un poco cansado y quizás lo dio todo. Y tenía proyectado ya recitales en Perú próximamente. Entonces, la verdad que se ha ido un enanito trabajando, mostrando lo mejor de sí y lo queremos recordar así.